Entiendo. Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por haber acudido a esta convocatoria. Vamos a hacer una pequeña introducción a los microsagrados, según la acupuntura, del doctor Tum, del maestro Tum. Entonces, bueno, el webinario precede a un curso que proponemos para el próximo sábado 29 y el profesor que nos va a dar este webinario es Jordi Aymar. Ahora os voy a explicar un poquito su currículum, un poco quién es. Sí, él es diplomado en fisioterapia por la Universidad de Vic. Ha hecho posgrados en acupuntura, aplicado al dolor articular y miofascial por la Universidad Internacional de Cataluña con el doctor Pera Marco. Ha cursado el curso completo de acupuntura del maestro Tum con varios profesores, con Josep Cardión. Ha realizado los cursos de acupuntura de distal también con Carlos Garay y Ricardo Cordovilla, basados en la acupuntura del maestro Tum y del doctor Richard Tang. También es otro, otros seminarios que también ofrecemos, hemos estado ofreciendo estos días atrás, este año pasado. Entonces, también ha realizado seminarios de acupuntura Tum impartidos por el doctor Yu Seng C, del curso de especialización de acupuntura Tum, del doctor Juan Mario Montesinos, de acupuntura del doctor Richard Tang, mediante el Sijuan, que es el método de equilibrio, método de balanceo. ¿Verdad, Jordi? Sí, sí. Bueno, vamos a hablaros de los microsangrados en el sistema Tum. ¿Por qué hemos empezado nuestro periplo por la acupuntura del maestro Tum por los microsangrados? Porque es un sistema, una técnica fácil de aprender, fácil de aplicar y que os puede ayudar para tratar integral al paciente en todo el cuerpo. Luego, tenemos previsto hacer monográficos de acupuntura Tum por secciones anatómicas para que quede todo bien estructurado y muy fácil de aprender y de aplicar. Pero este es más genérico, os va a permitir ya en una primera acercamiento a la acupuntura Tum, trabajar sobre todo el cuerpo y cualquier zona donde sea necesario y donde pueda mejorar con un microsangrado. ¿Lo he dicho bien, Jordi? Sí, sí. Otro de los puntos para patología de tronco y otro que haremos para patología de medicina interna. Sí, así es. Poco a poco vas a aprenderlo, vas a integrarlo, es una manera fácil y acabas con todo un conocimiento completo para poder aplicar en cualquier situación que se te presente con el paciente. Entonces, bueno, os comentaba el curso, es el sábado próximo, sábado 29 de abril. Se ofrece la posibilidad de hacerlo online, en directo o presencial en Barcelona, en nuestras oficinas, en Consell de Sen, los que conocéis Senlong, allí mismo. Próximo no, ¿eh? El siguiente. El 29, el 29, sí, perdona, el jueves. Como yo, para mí ya, yo empiezo el fin de semana el jueves. Yo ya mañana no trabajo, yo me voy de camping. Siento daros envidia, pero esto va a ser así. Me voy. No, en serio, es el día 29. De 10 a 14. El precio son 175 euros. Es un precio bastante adecuado para la oferta que se va a dar, todo el conocimiento que vais a poder aprender. Y, bueno, creemos que toda la experiencia que llevamos atrás de los compañeros que ya han hecho este webinario han salido súper satisfechos y han querido repetir y hacer los siguientes. Y están ahora, a día de hoy, están encantados con las técnicas, sabemos, por los grupos de WhatsApp y los inputs y las interacciones. Están encantados y usándolo a diario en sus consultas. Así que, yo ya no me enrollo más, os voy a dejar con Jordi que os voy a hacer la introducción a los microsacredos de la acupuntura TUM, que ya podéis aprender algunas pinceladitas que incluso podéis aplicar ya. Y, nada, adelante, Jordi. Vale. Lo que decía Fede que es muy sencillo, es verdad. Yo, por ejemplo, en la consulta que tengo otros compañeros que son fisios y que no hacen acupuntura o no hacen terapias alternativas, me pidieron que les diera un curso sobre microsagrados. Y a ellos les di un curso, pero solo de microsagrados para dolor músculo esquelético. Y lo usan mucho. Y incluso a veces dicen, es que a veces lo hago y al paciente ya se le va el dolor. Y es que, a ver, como que nosotros tenemos sesiones de casi una hora, dice, le hago otras cosas para continuar. Pero al paciente ya se va el dolor y ya le podría decir, vete. O sea, que a veces los resultados son muy buenos. En la familia TUM, la parte de microsagrados era un 50% del tratamiento. Un 50% era microsagrados y el otro 50% era la acupuntura. Y hoy vamos a dar una parte que es un 50% y muchas veces solo con eso ya te soluciona mucha parte de la patología del paciente. Y como he dicho, Fede, vamos a dar unas pinceladas y también para que veáis un poco cómo se van a estructurar los apuntes y cómo van a ser las imágenes, para que veáis que los apuntes van a ser claros. ¡Hola, mi amorcito! ¡Besito! Bien, estoy aquí grabando una vaina. Voy a apagarle el micrófono a este buen hombre. Sí, sí. Pero no lo encuentro. No, ya está, ya no tiene micrófono. Ya está. Pues bueno, pues sin más dilación. Menos mal que era algo bonito. Sí, sí, exacto. No sé. Bueno, vamos a ello. Bueno, pues microsangrados en el sistema Tung. Vamos a dar una breve introducción. ¿Vale? Entonces, la familia Tung era originaria de la provincia china de Shandong, que es esta zona de aquí. Y era una zona muy rica culturalmente. Allí nació Confucio. Y era una familia que durante 17 generaciones, unos 2.000 años, ha tratado enfermos únicamente con microsangrados y acupuntura. Con muy buenos resultados. Y el conocimiento era transmitido de padres a hijos hasta llegar al maestro Tung. Entonces, aquí tenemos al maestro Tung, que nació en 1916. Y como era allí, pues normalmente las clínicas estaban en la misma casa. Entonces, pues él desde pequeño ya veía cómo trabajaba su padre. Y fue adquiriendo los conocimientos hasta que adquirió el conocimiento total de la técnica y la heredó. Entonces, durante la guerra civil china, pues el maestro Tung estuvo en el bando nacional. Y trató muchos enfermos, muchos soldados en el frente. Y esto le hizo ganar mucha experiencia porque pudo ver muchos, muchos pacientes. Y cuando el bando comunista ganó, pues el bando nacional escapó a Taiwán. Y es allí donde se quedó y donde abrió una clínica. Aquí, pues desde Shandong, pues se fueron a Taiwán. Que esto también ha pasado con el doctor Richard Tan. La técnica también, Richard Tan también venía de Taiwán. Y esto pasó porque muchos médicos eran del bando nacional. Y cuando ganó el bando comunista, muchos se refugiaron en Taiwán. Y esto, por eso hay muchas técnicas como la del Richard Tan o Tung, que no formaban parte de lo que luego se empaquetó como medicina tradicional china. Y que luego a partir de aquí pasó el conocimiento a Estados Unidos y luego nos ha llegado aquí a Europa. Y son técnicas muy potentes que hasta el día de hoy no se conocían porque la manera que tenía la medicina tradicional china era de englobarlo todo. Los síndromes de los Zanfu y también la acupuntura. Y en cambio, estas eran técnicas que funcionaban de una manera completamente diferente y se fijan en otros métodos diagnósticos. Que la verdad son mucho más sencillos y mucho más eficaces para la acupuntura, no para farmacopea. Que ellos no utilizaban. Entonces, un poco la acupuntura de la familia Tung es una acupuntura taoísta que se basa en los cinco Zan. Y que tiene sus propios puntos. Y algunos están dentro de canal y algunos están fuera de canal. Y algunos también coinciden con puntos tradicionalmente conocidos en Occidente, pero con indicaciones distintas y con nombres distintos también de los puntos. La gracia que tienen los puntos de la familia Tung es que los puntos no solo tienen unas indicaciones médicas, sino que también tienen unas indicaciones etiológicas. Y esto es muy útil porque nosotros si diagnosticamos la etiología que padece el paciente y también sus síntomas médicos, ¿no? Me duele el codo, me duele la barriga, pues podemos encontrar puntos o un punto que nos trate a la vez la etiología que padece el paciente, que le diagnosticamos y sus manifestaciones clínicas. Y entonces, por eso es una acupuntura que con muy pocos puntos nos puede tratar el problema. Y abarcando el tratamiento de la rama y de la raíz. Y eso es muy interesante. Ay, ay, ay. Esperad. Perdónad. A ver, me da. Perdonad, eh, que me ha saltado un... ¿Dónde está? Aquí. Otra de las gracias también de la acupuntura Tung, aunque esto lo que vamos a hacer es microsangrados, pero también para la acupuntura Tung, es que la inducción de la movilización del chi no es por la movilización de las agujas o manipulación de las agujas, sino que es por movilización de la zona afectada. Y eso también es muy interesante porque normalmente las agujas o tanto el microsangrado como cuando punturamos las agujas en el sistema Tung, es una punción neutra, que no hemos ni de tonificar ni de dispersar y la movilización del chi es por movilización de la zona afectada. Entonces, lo que os decía, es una acupuntura que se basa en los cinco movimientos. En la madera, que es el hígado, en el fuego, que es el corazón, en la tierra, que es el bazo, en el metal, que es el pulmón y en el agua, que es el riñón. También cada elemento también engloba a su zang, ¿no? Pues riñón-vejiga, hígado-vesícula-biliar, corazón, maestro-corazón, el bazo y el estómago y pulmón-intestino grueso. O sea, que no solo nos abarca su zang, sino también su fu. Los puntos de Tung en la oreja que los veremos durante el curso nos permiten hacer un diagnóstico teológico. Y durante el curso veremos el material que necesitaremos y cómo se hace el diagnóstico teológico. Y entonces, el diagnóstico teológico de la oreja nos permitirá saber, aparte de la manifestación clínica que tiene el paciente, cuál es su diagnóstico teológico de una manera muy rápida y eficaz. ¿Por qué? Porque lo haremos con un busca puntos eléctrico, ¿vale? Y esto nos da un diagnóstico muy objetivo. Si el buscador de puntos pita o no y luego cuando palpamos duele o no, pues eso ya nos da qué elemento o elementos tiene afectados el paciente. Entonces, de una manera rápida, cuando le coges el tranquilo, en 5-10 minutos tienes hecho ya el diagnóstico teológico en el sistema Tung. Ahorrándote pulsos, ahorrándote lenguas, ¿vale? Y ahorrándote otros sistemas que pueden tardar más. Entonces, de una manera muy rápida y sencilla, pues ya tienes el diagnóstico teológico. Veis aquí, por ejemplo, para que veáis un poco las imágenes que trataremos luego con vídeos, también veremos con vídeos, que tengo vídeos grabados de haciendo la búsqueda de los puntos y utilizando el busca puntos, pero es que aparte durante el curso, a los que estén presenciales, pues también lo practicaremos allí. Y cuando se hacen presenciales y online también, Fede está allí con una cámara filmando y los que estéis en casa también podréis verlo. Por los que vengáis al curso tendréis ese extra de que lo podréis ver en directo y practicarlo también allí con otros compañeros, que es la gracia también de poder practicarlo, porque si no en casa es un poco más difícil. Y bueno, Fede, luego ya todo el material ya lo hablaremos, pero yo busco el busca puntos de Zenlong porque puedes graduarlo en intensidad manualmente y es muy fácil y muy rápido. Ya lo veréis. Y bueno, un poco estas las imágenes que veremos. Este es el punto madera, que es el muer. Las numeraciones estas las veréis porque son los números que salen en los atlas de TUM, y estaba dividido el cuerpo por zonas. Los dedos son la zona 1-1, la mano la 2-2, luego el antebrazo el 3 y luego las diferentes partes del cuerpo tienen diferentes numeraciones, como pasa con la acupuntura clásica de intestino grueso 4-5. Es una manera para que los occidentales sea más fácil de aprender, porque si no con los nombres chinos sería muy complicado. Y este, por ejemplo, es el punto número 2 de la zona 99, que es la oreja. Y la localización sería esta, a 0,3 cunz por encima de la línea transversal media auricular posterior. O sea, esta es la parte posterior de la oreja. Cogemos desde la parte superior del ápex de la oreja hasta la inferior, el lóbulo, y partimos por la mitad. Entonces, está a 0,3 cunz por encima de la línea media, y aquí porque esto es un molde de una oreja. Pero si no, se ve el punto que está por debajo de la vena horizontal posterior de la oreja, que está por aquí hay una vena, y entonces en alguna gente se ve muy bien y el punto está por debajo. Este punto es madera hígado. Entonces, veríamos que todos los puntos que hemos visto, los cinco elementos, están reflejados en la oreja. Y veremos durante el curso cómo buscarlos y cómo diagnosticarlos. Y cómo ver si están afectados o no ese elemento, para que nos dé un diagnóstico etiológico del paciente. Esta será una parte importante, porque para no hacer el microsangrado a lo loco, sino cuando lo hagamos, y también que nos servirá la acupuntura para ver cómo elegimos los puntos. Será una manera de saber cómo elegir los puntos. No solo por las indicaciones médicas, sino también por la etiología que tratan. Pues bueno, un poco el microsangrado, el material que necesitaremos, que esto ya lo hablaremos, pues guantes, lancetas de microsangrado, bolígrafo, algodones y alcohol para desinfectar un poco la zona. Y también porque el alcohol hace que la sangre no coagule y nos es más fácil hacer el microsangrado. ¿Qué es el microsangrado? A diferencia de la venopuntura china, que se buscan venas, aquí lo que es, buscamos pequeños capilares, como estos más de color lila, que son más superficiales, no las venas, estas más oscuras que se ven y más profundas. Y lo que se puntura son capilares superficiales y se extraen unas pocas gotitas de sangre. Jordi, hay una pregunta en el chat. Ah, sí, que yo no lo veo, dime. Nos pregunta Silvi, si al tocar el punto de la oreja duele, ¿el diagnóstico etológico sería hígado? A ver, ya lo veremos cómo se hace en el curso, pero sí, primero, para localizar bien el punto, nos basaremos en el buscapuntos electrónico, ¿vale? o eléctrico, para localizar bien todos los puntos y luego nos fijaremos en si el elemento está afectado o no con una escala del dolor, de si duele o no los puntos. Y luego ya veremos cómo graduarlos, ver con cuáles nos quedaremos. Pero sí, buscaremos el punto con el buscapuntos electrónico para saber que estamos justo ahí en el punto y luego utilizaremos el palpador manual para presionarlo y ver si el punto es activo o no. ¿Vale? Esto era un poco para que veáis más o menos cómo serán las imágenes y todo. O sea, tendréis como un atlas de las zonas de microsangrado con imágenes claras y localizaciones para que lo podáis consultar rápido en consulta. O sea, esto lo tendréis con apuntes, con las fotos. Vale, pues eso. Las, las, los pequeños capilares superficiales. Y sacar unas gotas de sangre, a diferencia de la venopuntura, que se puntura una vena y a veces se saca mucha sangre. Indicaciones de los microsangrados. Pues activa la circulación de sangre y al activar la circulación de sangre, pues elimina la, el, el, el éxtasis, ¿no? Los, y entonces, ¿qué pasa? Que al movilizar la sangre y eliminar el éxtasis, lo que nos hace es una analgesia. O sea, nos hace disminuir o desaparecer el dolor. Otra de las indicaciones, hay más, ¿eh? Es, aquí solo digo unas cuantas. Drenar el calor, y al drenar el calor, pues también nos ayuda a reducir las inflamaciones agudas y crónicas. Una de las cosas que también diremos en el curso, que es muy bueno, es que a diferencia de la venopuntura, como que aquí es solo sacar unas gotitas de sangre para activar la circulación. Jordi, 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 una cosa es éxtasis, no éxtasis. Uy, depende de lo que te metas. Por eso te digo, me ha parecido que del tema en que estamos, me parece que es éxtasis. Sí, sí, el corrector. Bueno, pues eso, un exceso, hablamos de un exceso. Lo que decía, perdón, gracias, Fede, es que al ser solo sacar unas pequeñas gotas de sangre y una puntura superficial es que nos permite hacerlo en cualquier tipo de pacientes. O sea, no hace falta mirar si el paciente está en exceso o en deficiencia. Que pasa como en la venopuntura, que si se saca mucha sangre y es una persona que está en mucha deficiencia, aún potenciamos más la deficiencia. Aquí no, aquí no nos será igual si el paciente está en exceso o en deficiencia. Entonces, la técnica de microsangra lo que os decía es, pues lo de encontrar pequeños capilares, es una puntura muy superficial y se extrae en tres o cinco gotas de sangre, a veces más, a veces diez, pero tampoco es mucho. Y ya veremos la técnica, también un poco cómo se hace y lo iremos viendo en el curso. Si cuando pinchas espontáneamente se observa la salida de sangre y oscura, pues puede dejarse que drene hasta que se aclare un poco más la sangre o cese por sí sola. Pero tampoco mucho, no es eso de dejar sangrar. Sobre todo si es gente que toma antíacoagulantes. Yo dejo salir unas cuantas gotas, así, y luego ya presiono para parar el sangrado. Y la sangre, pues si es oscura, pues quiere decir que hay un exceso, ¿no? Y, bueno, un bloqueo, un éxtasis, y que es indicado sangrar el punto. Y lo que os decía, pues aquí son cinco mililitros, no como la avena puntura china que se llega a sacar 125 mililitros, que es mucho. A ver. Un momento. Ahora os mostraré un pequeño vídeo de un ejemplo de microsangrado con lanceta y durante el curso ya veremos cómo se sangra sin la lanceta y cómo es la técnica. Técnica de microsangrado con bolígrafo. Es la técnica que utilizaremos para microsangrar los puntos de la espalda, ya que normalmente en la espalda no hay arterias superficiales que sangrar y lo que sangraremos son puntos dolorosos a la palpación, ¿de acuerdo? Y normalmente es mucho más fácil sangrarlos con bolígrafos, ya que es mucho menos doloroso, no se nota nada, y sangran enseguida. En cambio, si punturamos con la lanceta sin el bolígrafo, aparte de que se suele notar más, muchas veces el punto no sangra y hemos de apretar más. Entonces, usaremos guantes, abriremos el bolígrafo, cogeremos una lanceta de microsangrado, la colocaremos en el bolígrafo, sacaremos la capucha protectora y cerraremos el bolígrafo. Vale, y miraremos que la punta suele ser. Entonces, cojaremos una toallita desmaquilladora o un algodón con alcohol, desinfectaremos o limpiaremos la zona a tratar y esperaremos que el alcohol se evapore para que al hacer el microsangrado, el puntular no pique. Porque muchas veces lo que pica es el alcohol que no se ha evaporado del todo, más que el pequeño pinchacito. Vale, entonces representa que esto es la espalda, lo hago en la pierna para poder hacer el vídeo. Entonces, buscaríamos a la palpación un punto doloroso, ¿de acuerdo? Pondríamos el bolígrafo perpendicular al plano de la piel y apretaríamos. ¿Vale? Y veis que el punto enseguida sangra. Utilizaríamos un algodón con alcohol, ¿de acuerdo? Para que la sangre no coagule e iríamos apretando los lados como si quisiéramos a petar un grano. Sacaríamos unas gotitas, ¿veis? Nada, son micro gotitas. ¿De acuerdo? Y cuando queramos dejar de de microsangrar, cogeremos una toallita sin alcohol y presionaremos en la zona un ratito. Vale, esto era un poco para para enseñaros, por ejemplo, cómo microsangraremos con con bolígrafo y luego durante el curso ya diremos las zonas que sangraremos con bolígrafo y las zonas que sangraremos sin bolígrafo. Tienes más vídeos, ¿verdad? De todos los puntos, de todas las zonas de microsangrado, de todas las zonas de localización de la oreja y como hemos hecho siempre, después los vídeos se compartirán durante 15 días o lo que la gente necesite. Los apuntes, se envían unos apuntes a cada alumno con todas las imágenes y con todas las zonas como si fuera unarlas para que lo tengan para consultar con los apuntes y luego tú también siempre el curso se graba y luego también se les deja para que lo puedan consultar. Sí, luego tenéis un mes para repasar el curso tranquilamente, verlo, tomar apuntes, tendréis el grupo de WhatsApp para hacer consultas entre los compañeros, muchos os contestáis ya, si no, Jordi estará atento al grupo de WhatsApp también durante un tiempo para poder ayudaros en todo y contestar las dudas que se os planteen. Ahora sí, por encima estaba mirando y me parece que en este curso hay como 50 vídeos, una micro vídeos de unos cuantos minutos y que están colgados en la nube y que los compartimos durante unos días para que la gente si tiene alguna duda. Son vídeos de localización de la zona, de cómo se microsangra y que lo tendréis para... A ver, que tendréis el atlas de las localizaciones, cara lo veréis y las fotos y todo, pero luego a veces con una imagen en movimiento también se ve bien sobre cuerpo directo se ve mejor. Pero ahora lo estás así contando un poco por encima y es eso. Me parece que hay unos 50 vídeos. Sí, como los iremos poniendo durante el curso tendréis tiempo de repasarlos también. Sí, y eso, aparte de que se compartirán luego, si no, mirando el mismo vídeo de todo el curso que se graba también estarán. O sea, vale, seguimos. Perdón. Los efectos secundarios puede haber a veces dolor local leve, pero ya te digo que ya habéis visto, es un pinchacito de nada con una lanceta que es las que se usan para cuando se mide la glucosa en sangre. O sea, que a veces queda dolorido un poco y más en la glucosa que se hace en el dedo y aquí en el dedo no se hace y entonces el dolor depende de lo sensible que sea la gente, pero a veces queda más el dolor por el pequeño pellizco que haces para microsangrar para que salga que del pinchazo y una ligera equimosis y mayor si el paciente toma anticoagulantes o tiene tendencia a la aparición de hematomas o de morados. Como que es un microsangrado muy pequeño, normalmente yo con gente que toma anticoagulantes lo uso, pero si lo sé ya tengo las toallitas preparadas y a la que he sacado cuatro o cinco gotas ya presiono fuerte y me estoy quizá un minuto o dos para que no quede hematoma pero pensar que es gente que si lleva bien controlado el sintrón o el adiro o el anticoagulante que use si se cortara afeitándose o en la cocina también se desangraría y tú piensa que haces una cosa que es mucho más pequeña que un corte o sea es nada es un pinchacito ya lo habéis visto. Contraindicaciones ninguna porque es muy superficial o sea no llegamos a ningún órgano no llegamos a ningún nervio o sea es la posibilidad de lesión contraindicación a ver si ves que el paciente tiene una infección en una zona una quemadura o algo y tú vas y haces ahí el microsangrado eso ya es buscárselo pero si lo hacemos en una zona de piel sana y con material de un solo uso sin reutilizar poniéndonos guantes y tomando las precauciones necesarias de contraindicaciones ninguna ni para el paciente ni para nosotros. Lo que os digo que no está contraindicado en casos de deficiencia Precauciones desinfectar la piel con alcohol con los desinfectantes que vienen en spray también para desinfección cutánea lo que utilicéis utilizar material de un solo uso ¿vale? desechable y guantes A ver ¿cuándo es idóneo aplicar el microsangrado? Esto ya lo veremos más en profundidad también durante el curso pero va muy bien y se notan muy bien muy buenos resultados cuando el paciente tenga signos de éxtasis de sangre ¿vale? Éxtasis ¿no? Perdón Éxtasis Éxtasis Con ese te ha puesto el corrector ahí la X y hombre se le ocurre es más divertido con éxtasis que con éxtasis Tiene que ser Luego pues los típicos signos ¿no? Que si tiene la lengua morada de un color más violáceo si tiene los labios o las uñas más de un color más morado menstruación con coágulos que esto es muy común o un dolor fico y punzante que empeora por la noche ¿no? Estos dolores muy ficos y muy fuertes son síntomas de éxtasis un destancamiento ¿vale? Y en general cualquier proceso orgánico crónico se va a beneficiar de esta técnica Esto es lo que dice también la bibliografía ¿no? Que se habla más de éxtasis y más de procesos crónicos pero nosotros lo utilizamos mucho en consulta también en procesos agudos y yo lo uso con niños que niños el proceso no va a estar agudizado y funciona y se ven los resultados sí que es verdad que cuanto más estancamiento haya pues a veces los resultados son más espectaculares pero ya te digo que que los resultados también en procesos agudos y sin que el paciente tenga estancamiento también se observan se observan buenos beneficios Ahora os voy a hacer una pequeña pincelada de las zonas de microsagrado en el sistema para que veáis también un poco cómo van a ser los apuntes y esto es un powerpoint hecho sobre los apuntes y los apuntes son diferentes son en bueno en un pdf Vale tenemos zonas de microsagrado para el diagnóstico y tratamiento etiológico son zonas que nos permiten hacer un diagnóstico y un tratamiento por ejemplo tenemos zonas etiológicas de microsagrado en el área 6 que es el pie y por poneros un ejemplo luego veremos todas las zonas etiológicas que hay en el pie pero esto es un ejemplo para que veáis pues tenemos la zona del canal tierra en el dorso del pie que la tierra es el bazo y lo vais a ver también en colores lo tengo puesto pues la tierra pues lo vamos a poner en amarillo el agua el riñón en negro el hígado que es la madera en verde el corazón en rojo y así también va a ser mucho más visual para vosotros y es más fácil para memorizar visualmente pues bueno pues tenemos que está en el dorso del pie en el espacio interdigital entre el segundo y el tercer dedo del pie y es un área que está alrededor por el que sepa Apocultura Tum del Dauman puerta de metal que es el punto 6605 o Menjin es unos puntos que están aquí pero es esta zona y las indicaciones pues todo tipo de patologías y alteraciones desequilibrios del área funcional de la tierra problemas gástricos o si nos ha salido en el diagnóstico que hemos hecho teológico de la oreja si nos ha salido afectada la tierra y así pues veríamos la zona de fuego la zona de de que me saldrá de madera la zona de riñón veríamos las diferentes zonas etiológicas en el pie luego también veríamos las zonas etiológicas durante el curso de microsanrado en el área 7 que el área 7 es la pierna que va de rodilla a tobillo aquí pues por ejemplo os he puesto la zona de riñón y vejiga lo que os digo en color negro y veréis que en todos habrá una localización y unas indicaciones y una fotografía zona en la parte proximal de la cara lateral interna de la pierna delimitada anteriormente aquí por el borde posterior de la tibia cranealmente por el borde inferior del cóndilo tibial interno posteriormente por el borde posterior de los gemelos e inferiormente aproximadamente la división entre el tercio superior y el tercio medio de la pierna sería esta zona de aquí y para qué nos sirve aparte de afecciones del agua del riñón distensión del bajo abdomen dolor del bajo abdomen afecciones ginecológicas y patología renal y para tratar el agua el riñón si nos ha salido la etiología afectada y veríamos todo en la pierna pues el área del fuego el área del metal el área de la madera y veríamos el área de la tierra y veríamos todas las zonas etiológicas también en la pierna también así con las fotos y todo y con vídeos cada zona un vídeo luego veremos también durante el curso las zonas etiológicas en el área 8 que es ya la zona del muslo de la pierna de rodilla a cadera Jordi pregunta Silvi si estaría indicada la zona 7 para pinzamiento lumbar si cuando le hace el diagnóstico etiológico cuando lo veamos durante el curso nos da que la etiología afectada del paciente es el agua sí pero puede ser que tenga un dolor lumbar pero que nos salga de etiología a madera por ejemplo entonces quizá en vez de una afectación más ósea sería una afectación más de ligamentos y entonces buscaríamos puntos que ya veremos que sirven para dolor lumbar también y buscaríamos por ejemplo sangrar zona de madera sería diferente es lo que os digo aquí os tenéis que olvidar un poco de la medicina tradicional china de duele la espalda como que es el hogar de los riñones es que tiene afectado el agua o el riñón no aquí puede tener un dolor en la acupuntura tung y en otras acupunturas igual que tan puede ser una afectación ósea muscular tendinosa nerviosa entonces depende circulatoria entonces veremos que etiología nos da en la oreja el diagnóstico etiológico y que dolor tiene el paciente y lo que he dicho antes con el diagnóstico etiológico y las afecciones clínicas del paciente buscaremos a ver si hay puntos que con un solo punto nos lo pueda tratar todo y y es así nos dice vale pero si está diagnosticada por ti o por un médico me refiero que si es un diagnóstico médico que tiene una hernia discal o que tiene un esguince lumbar o es un diagnóstico que ya le ha hecho y que sabe que ya tiene el agua afectada si tiene el agua afectada sí pero ya lo veremos durante el curso que a veces hay zonas de microsangrado que la sangraremos no no solo por su etiología sino si buscamos en esa zona y hay arterias superficiales si tiene afectado el agua pero en esa zona no hay arterias superficiales no sangraremos buscaremos otras zonas etiológicas que también hay como he dicho hay zonas etiológicas en el pie en la pierna y en el muslo y luego también en la espalda nos confirma que el diagnóstico es un diagnóstico médico vale pero bueno sabéis que pasa que a veces el diagnóstico médico no cuadra con un diagnóstico en medicina tradicional china y a veces me explico yo puedo tener una hernia discal o tener una fractura vertebral y que a mí no me duele la espalda a veces la gravedad de la lesión no indica la gravedad de síntomas y qué pasa que muchas veces a cualquier persona a partir de cierta le darían una resonancia y dirían uy tienes hernias discales te tiene que doler la espalda pues a mí no me duele o sea que a veces el diagnóstico no tiene por qué venir y a veces nos pasa mucho en la consulta que nos ven en pacientes que dicen uy es que tengo una hernia y por eso me duele y quizá le duele porque tiene un punto gatillo en el piramidal y la espalda ya se la puedes ir tratando que no mejora de nada por la hernia es por poner un ejemplo entonces pues bueno nosotros el diagnóstico médico nos puede servir pero lo que vamos a usar aquí es los síntomas que nos dice el paciente y la etiología que nosotros le diagnosticamos vale pues avanzamos si no se ha quedado resuelto las zonas de microsangra del área 8 que es la del muslo y aquí tenemos la zona de fuego de corazón como he dicho pues hay localización indicación y fotografía en la línea media de la cara anterior del muslo un área que abarca desde unos 3 centímetros hay 3 puntos perdona por encima de la rótula hasta 11 puntos por encima del bueno del borde de la línea media del borde superior de la rótula en la línea media anterior del muslo como os fijáis aquí está en diagonal porque la pierna el muslo seguimos las fibras y la línea anterior del muslo no recto seguimos un poco el paralelos al fémur y es un área como he dicho antes para el que sepa acupuntura que está alrededor del dauma vascular que son los puntos 88.01 02 y 03 para los que tengan atlas de acupuntura y las indicaciones pues todo tipo de patologías y alteraciones desequilibrios del área funcional del corazón o sea si nos ha salido un diagnóstico biológico en la oreja de fuego y nosotros cuando miremos vemos que aquí hay arteriolas superficiales nos irá muy bien para sangrar y para tratar la biología que nos ha mostrado el paciente y luego también tenemos zonas etiológicas de micro sangrado en la cara posterior del tronco o sea que como veis tenemos muchas zonas para buscar y para poder tratar a la etiología del paciente y aquí ya lo veremos las localizaciones esto es para echar un vistazo pues tenemos la zona de tierra de fuego de agua de metal y de tierra en la espalda y luego también hay muchas otras zonas en la espalda y también tendremos vídeos fotos y práctica en el curso ahora ya nos iríamos a zonas de micro sangrado en el sistema ahora ya nos olvidamos de las indicaciones etiológicas de zonas etiológicas ya nos vamos más a zonas más clínicas veremos dos zonas que son para el tratamiento general os voy a ir dando de cada de cada bloque que daremos en el curso una pequeña muestra de lo que de lo que haremos zonas de micro sangrado para el tratamiento general cuando veis este color morado que pongo es que no tiene una etiología determinada igual que antes he puesto los colores por elementos cuando hay el color este más morado es que no hay no tiene indicaciones etiológicas solo tiene indicaciones médicas es la fosa cubital es en la zona del pliegue del codo comprendida entre pulmón 5 y maestro corazón 3 las indicaciones tratamiento general de extremidades superiores sobre todo es una zona para tratamiento general de extremidad superior y también hombro congelado y hemiplequia golpe de calor y otras indicaciones pero principalmente lo que os queda claro es sangrar la fosa cubital para cualquier patología de extremidad superior si le duele los dedos la mano la muñeca el hombro el anteonazo es indiferente zonas de micro sangrado en el área 6 que es el pie que habíamos dicho antes lo que veis aquí por ejemplo pues trata sintomatología no etiología está la cara lateral externa del pie la zona que abarca desde el talón hasta el quinto dedo por debajo del maleolo externo es la zona esta lateral externa del pie y cuáles son las indicaciones migraña dolor de cabeza mareos hipertensión arterial y bruxismo dolor o trastorno de la articulación temporomandibular y así pues veríamos pues todas las zonas de micro sangrado que hay en el pie luego zonas de micro sangrado del área 7 como que iremos haciendo prácticas también no será tan engorroso solo dar teoría intentaremos dar unos cuantos puntos dar unas zonas y luego pasar a practicar entre los compañeros ver vídeos también de cada zona para que se vaya haciendo no tan machacón aquí tendríamos también que esta es zona que trata sintomatología y esta se llama la zona auricular o de oído que es una zona en la cara lateral externa de la pierna justo por encima del maleolo externo un área de unos 2-3 puntos de altura y como que se llama zona auricular oído pues cualquier patología en general del oído o tal quioptitis tínitus los tínitus a ver cada técnica que veáis o cada técnica os dirán que hay cosas para los acúfenos y son súper complicados de tratar o sea esto lo pone porque lo pone la literatura pero fijaos más en dolor de oído sobre todo en niños otras afecciones del oído porque el tínitus aún no hemos descubierto la fórmula milagrosa zona de microsangrado en el área 8 que es el muslo igual que antes decíamos que esta también era la zona de fuego a veces hay zonas que se superponen y trata desde cadera hasta hasta el borde superior de la rótula pues de migplegia trastornos ginecológicos dermatológicos y afecciones del muslo también tenemos zonas de microsangrado en la cara anterior del tronco y cuello veis hay algunas zonas que no tienen indicaciones etiológicas pero por ejemplo estos puntos sí que lo tienen esto que tienen fuego corazón y tierra estómago son puntos que tratan las dos etiologías a la vez hay puntos que solo tratan una pero a veces hay puntos que tratan varias etiologías esto es así que tratan problemas gastrointestinales porque la acupuntura de tú el estómago es tierra pero luego el intestino delgado es fuego y entonces por eso tratan las afecciones gastrointestinales Jordi hay una pregunta sobre el tema de antes sobre lo de los tínitus o los oídos perdón decía Mingo nos pregunta por ejemplo si el problema es en los dos oídos se microsangra las dos piernas esto lo veremos también en el curso se puede tratar homolateral bilateral esto lo veremos generalmente en el microsangrado a diferencia de las acupunturas tungu y distales que suele ser contralateral el microsangrado suele ser homolateral pero a veces yo me he encontrado que homolateral no hay arterias en el otro lado sí es sangrado en el lado contrario y también o al revés que hayan los dos sangrar el lado homolateral que no le funcione y al sangrar el contralateral que le funcione porque a veces es un problema que se manifiesta quizá en un lado pero es un problema más global norma general o generalmente homolateral pero no tiene por qué como os decía pues tendremos diferentes zonas de microsangrado también en la cara anterior del tronco y como hemos visto hay algunas zonas o puntos que no tendrán etiología y hay otras que sí como estos puntos de aquí y lo que pone aquí VT04 es las indicaciones en los libros de ángeles de túnglas zonas de microsangrado pues tenemos una línea vertical de tres puntos que están uno a dos y tres cuns debajo del apéndice de chifoides luego tenemos dos líneas a lado y lado de dos puntos que están a un cun y medio hacia el lateral del segundo y tercer punto la distancia lo pongo porque a veces hay gente muy alta o gente muy baja que si contamos con cuns a veces nos iríamos muy abajo esto es más o menos porque si veis que aquí hay que estar a uno dos y tres si del apéndice de chifoide al ombligo hay cuatro cuns quiere decir que el cuarto cun tendría que estar por aquí la distancia media y entonces entre la distancia media y el apéndice de chifoide tendríamos que localizar estos tres puntos lo digo porque también vamos a ver en el curso también localización anatómica dependiente de la persona porque habrá una gente que será muy alta y si contamos tres cuns nos quedaremos muy arriba y gente muy bajita que contamos tres cuns y ya estaremos tocando casi el ombligo y aquí son siete puntos en total y en general puestos los desordenes gástricos también hemorragia digestiva problemas de estómago úlceras diversos tipos de cólera y bueno esto que dice pelo de cabra es la nomenclatura que tenía en los textos clásicos antiguos pero básicamente son problemas gastrointestinales y que había en la época de aguas no tratadas o comidas no tratadas pues quedaban problemas de gastroenteritis zonas de microsangrado en la cara posterior del tronco y cuello veréis aquí lo mismo que os digo estos son los puntos veneno y DT01 y DT02 que también será la nomenclatura para occidentales para organizar los puntos en un orden porque si nos los tuviéramos que aprender en chino pues sería más complicado y básicamente son dos puntos que están en el borde externo de la escápula el superior está descendiendo un cun desde el borde inferior de la espina de la escápula y el otro está a otro cun y medio inferior desde el primer punto y 0,5 cun hacia medial siguiendo un poco que el borde externo de la escápula y básicamente son puntos para intoxicaciones esto sería más en la antigüedad pero por ejemplo a veces me he encontrado con gente que ya ha hecho un proceso oncológico que le han dado quimio y radio y ya se ha acabado todo el proceso que ya hace tiempo y tiene problemas de parestesias en dedos y manos por toxicidad de la quimio y que a veces solo con acupuntura si no hago a veces un tratamiento para desintoxicar no acaba de funcionar o tarda más en funcionar pueden ser también picaduras de insectos de abejas a veces por ejemplo yo que vivo en el campo a veces mi mujer tiene una alergia a picadas de araña y a veces pues con estos puntos y una pomada antibiótica pues lo reduce mucho más rápido y bueno aquí tenéis todas las indicaciones pero básicamente por eso se llaman puntos veneno son intoxicaciones una intoxicación alimentaria a veces gente que no tenga una alergia muy fuerte pero tenga una una cierta intolerancia y que les hagan erupciones cutáneas o picor y así veríamos todos los puntos que hay en la espalda también hay zonas de micro sangrado en la oreja y tenemos en el dorso de la oreja herbei 97.07 es lo que os digo pues en la zona 99 que es la oreja el punto 7 su indicación es garganta como veis en morado en fucsia este son las cuando no hay indicación etiológica y el punto que hemos visto antes que era madera está a 0,3 cunz que lo habíamos visto por encima de la línea media posterior por debajo de la vena horizontal y el 0,7 está a 0,3 cunz por encima del punto que hemos visto anteriormente que os he enseñado y este está por encima de la vena horizontal de la oreja no por debajo y básicamente pues cualquier afección de la garganta de otorrinolaringología luego también veremos algunos puntos de tún que no son zonas de microsangrado pero que son puntos que aparte de indicaciones cuando los punturas hay algunas indicaciones que son cuando los microsangras y también los veremos y este es un punto que es muy muy bueno la zona a veces se llama un punto pero a veces hay se llama andao más es una agrupación de tres puntos y este tiene una numeración que es 11,26 el 11 son 1,1 que son los dedos y es el punto 26 o sea imagínate cuando de mostún la de puntos cae solo los dedos hay más de 26 puntos en microsangrado no en microsangrado es otras zonas pero es para que os hagáis una idea y se llama zigu o control de la sociedad su etiología es tierra son tres puntos repartidos de manera equidistante en la línea media de la cara dorsal de la falange proximal del pulgar que va aquí desde la interfalángica hasta la metacarpofalángica y a veces aquí sí que hay una vena que se ve inflada y abultada y es el único caso de microsangrado donde se sangra una vena el único lo digo para que quede claro y sobre todo en gente a veces que tiene estos problemas se ve como una zona muy sucia o más de un color marrón se ve y en oncología o en monología de hematología pero básicamente es heridas que no cierran o que supuran que no acaban de cerrarse llagas que van echando pus huesos rotos ayuda a la cicatrización durante el curso también veremos una metodología de tratamiento muy sencilla que esto Fede lo saca a mi me gusta y veréis que son cinco pasos paso uno paso dos paso tres paso cuatro paso cinco si sigues los pasos es complicado equivocarse y hasta aquí la la pincelada del webinar de lo que vamos a dar durante durante el curso esto esto es lo que os quería enseñar hoy muchas gracias Jordi abrimos un momentito el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta la ponéis en el chat somos pocos si queréis también podéis abrir el micro si veo que se montaba timurrillo ya os aviso y bueno como habéis podido ver los apuntes super bien estructurados vale mucho la pena es muy fácil seguir luego aplicarlo tal como nos lo presenta Jordi alguna pregunta se pueden combinar con otras técnicas nos pregunta Miles se puede no se debe bien bien como técnica única a veces es muy útil lo que pasa que yo generalmente la uso antes de punturar de hacer acupuntura hago le pregunto al paciente que problema tiene hago un diagnóstico así y le pregunto que dolor tiene generalmente a mi me llegan más problemas de dolor al self vision también me llegan de otras patologías pero generalmente de dolor que tienes un dolor de 8 del hombro lo que sea le busco le hago un microsangrado para dolor de hombro y veo que dolor le queda y después de hacer el microsangrado ya hago acupuntura no mezclar en el sentido mira mientras tienes las agujas puestas le microsangro no o microsangro antes de punturar o microsangro una vez he sacado las agujas yo prefiero hacerlo personalmente antes porque como que también movilizas ya empiezas a movilizar sangre y energía luego la acupuntura también a veces da mejor resultado sí aquí es el estasis ¿no? sí y como que es muy sencillo son 5 minutos pues lo haces y así ya no se te olvida ni nada o a veces si se te ha liado o has dejado las agujas más rato puestas y no te queda tiempo entonces prefiero hacer esto primero microsangro que cuando le coges el tranquillo es rapidito nada es muy rápido y luego punturo bien más preguntas chavales creo que tienen ganas de cenar Jordi ¿cuándo es el curso? os recuerdo os recuerdo que el curso es el sábado es el sábado 29 de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde son 8 horas de curso es intenso son bien aprovechadas con los apuntes y toda la estructura muy bien estructurado de una manera muy docente muy fácil de aprender y luego de integrar Jordi esto lo clava ya llevamos tiempo trabajando con él y realmente se aprende muy bien lo explica de una manera clara clave no se mata a teorías no nos vuelve locos con teorías si nos da las cosas ya hechas mascaritas para aplicar en consulta y que tengáis buenos resultados desde el primer día solo por decir el ejemplo que me parece que hoy y es el webinar he dado el 50% de la pequeña teoría caiga o sea que ya te digo a partir de aquí es localizar practicar aprender la teología para saber cuándo es el punto a tratar esto lo tiene súper bien estructurado lo aprenderéis fácil y nada si no tenéis más preguntas espero vernos que nos veamos en el curso ya nos ha dejado Luisa en el chat el enlace para las inscripciones y que más os vamos os reenviaremos por email la publicidad con la grabación del vídeo de hoy también para que lo podáis repasar si queréis y quedará colgado por si lo queréis también ver en ZenLongTV nuestro canal de Youtube donde tenéis otras cosas a vuestra disposición vamos a ver pues nada os os despido buenas noches y que tenéis de gusto vale muchas gracias a todos chao chao gracias hasta luego adiós bueno bye